¿Qué es la parroquia Nuestra Señora de los Dolores? Pero que le dará el sentido y el tinte real de encuentros. Los invitamos entonces a disfrutar de tan excelente encuentro con la parroquia, con parroquias amigas para hacer encuentros reales. ¿Qué es la parroquia Nuestra Señora? Queremos que ustedes vayan interactuando con nosotros, que se vayan conectando. Vamos a dar una espera para que ustedes vayan ingresando. Y quiero saludar primeramente a Jarve Augusto Escobar. Jarve Augusto, buenas noches y bienvenido a este programa. Hola Nati, un abrazo, un beso también por supuesto y feliz noche para todos. Estamos en directo como siempre conectados en Tertuliano con tu parroquia. Un espacio para dialogar, para escucharnos, para conocer sus preguntas y también para desahogarnos. ¿Por qué no? Será un momento para que un especialista en la materia nos cuente esos siete aprendizajes. Pero además ustedes también tienen su punto de vista, tienen sus perspectivas. Así que comiencen a escribirnos a partir de este momento, como todos los sábados a las siete de la noche tertuliando con tu parroquia. Así que Nati, estamos ya prestos. El Padre Julián, como siempre, listo para darnos ese momento de oración. Así que en instantes. Ya hay gente conectada, me imagino. Vamos a mirar la sala del chat en instantes. Así que a partir de este momento estamos ya en Tertuliano con tu parroquia. Antes de comentar, Harvey, qué bueno saludar a Gustavo. Pero bueno, primeramente saludamos al Padre. Padre Julián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Qué rico encontrarnos nuevamente por estos medios que nos permiten llegar a cada uno de los hogares, llegar a cada una de las familias, poder compartir un poco esta experiencia de confinamiento, de encierro, que de una u otra forma nos genera ciertas angustias, pero que también debemos valorar lo positivo que encontramos acá. Y bueno, les cuento que hay un gran amigo, Gustavo Soto, hace muchos años que lo conozco y qué bueno nuevamente encontrarnos y tenerlo en este programa que hemos creado para el servicio de la evangelización, para el servicio del crecimiento personal, para el servicio de nuestras familias. Bienvenido, Gustavo. Julián, buenas noches. Natalia y Harvey, muchas gracias por la invitación. Qué rico acompañarlos en esta noche. De estos días diferentes que nos han planteado la vivencia de la pandemia, las circunstancias de ciudad que estamos viviendo. Nosotros veníamos en una cónica muy diferente de las circunstancias que estábamos viviendo, pero la vida nos puso en otras circunstancias. Yo pienso que entender esto no es complejo, pero también es importante tener dos ópticas con que lo miremos, una óptica humana y una óptica cristiana. Muy bien, qué bueno. Antes de comenzar con la oración, Padre, contémosle a las personas que en estos momentos se están conectando. Tenemos a Gloria Elena Zapata Salazar, tenemos también a Jessica y a todas y cada una de esas personas que están detrás de viéndonos y que también nos están ayudando en el chat. A Jessica, quien siempre está muy presta. Bueno, Padre, qué rico. Contémosle entonces a los televidentes, a quienes nos ven a través de esta transmisión, quién es Gustavo Soto. Gustavo, él es agente de pastoral en las parroquias y también es psicólogo en un colegio. Entonces, qué rico hoy poder contar contigo, Gustavo. Y bueno, y esperamos que todos ustedes disfruten mucho de esta transmisión y nos escriban todas sus inquietudes. Como les decimos, vamos a tener los siete aprendizajes que nos dejará esta pandemia. Así que todos muy atentos, pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración y una reflexión. Padre Julián, entonces comencemos con la oración. Bueno, los invito para que entremos en sintonía con Dios, abramos nuestro corazón y permitámosle al Señor que llegue a nuestra vida, que nos inunde con el don de su Espíritu Santo, que nos permita comprender esta realidad, que de una u otra forma ha sido difícil. Estar confinado en nuestros hogares, en el estricto cumplimiento por las normas establecidas, a todos nos cuesta. Los momentos difíciles que atravesamos en la familia, las circunstancias que nos han robado la paz, la alegría, nos han robado la esperanza. Todas estas realidades, qué bueno poder conversar con Dios y poderle decir, aquí está mi vida. Tú conoces y sabes por lo que estoy pasando. Tú conoces y sabes que te necesito, Señor. Cierra tus ojos, ábrele tu corazón y deja que la presencia de Dios llegue a tu hogar, llegue a cada uno de los miembros de tu familia. Piensa en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en aquellos que por alguna circunstancia están lejos del hogar. Quizás en otras partes del mundo, o en circunstancias difíciles, enfermos, en un hospital, en una clínica, o quizás privado de la libertad. Oremos por ellos, oremos por quienes hoy se encomiendan a nuestra oración. Yo quiero invitarte para que oremos por la cárcel de la paz en el municipio de Itagüí, por sus familias, por cada uno de quienes están allí privados de la libertad y están enfermos y atraviesan por el COVID-19. Y están aislados, aún dentro de la prisión. Sus familias no pueden visitarlos, no pueden verlos. Sus familias sufren y sus familias hoy nos piden oración. Oremos por ellos. Porque el virus del pánico también los atormenta. Oro por los funcionarios. Por quienes se encargan de la custodia y vigilancia en los centros de reclusión. Por todo el personal administrativo. Y por las familias tanto de los privados de la libertad como de los funcionarios para que Dios derrame la gracia de su bendición. Recojo tus oraciones y tus intenciones y en una misma súplica hoy las presento a Dios. Porque Dios escucha nuestra oración. Del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaban las espigas, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no. Que al arrancar la cizaña, podrías arrancar también el trigo. Dejarlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la cizaña, diría a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarla. Y el trigo almacenadlo en mi granero. Padre, en ese momento se le mutió el audio. Permítame, ¿qué pasó? Ahora sí. Ahora sí, padre, ¿me escuchas? El evangelio que acabamos de escuchar nos pone de frente a lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Dios, quien nos ha atreado a su imagen y semejanza, ha puesto en nuestro corazón buenos sentimientos para que estos produzcan buenas obras y den frutos en abundancia. Pero cuando comienza el hombre a crecer, el hombre comienza a recibir en su corazón toda clase de sentimientos de maldad, de tentaciones y de deseos de hacer lo que es contrario a la bondad de Dios. Dios, pero Dios espera que nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nosotros podamos dar esos frutos de abundancia. Por eso el evangelio nos indica hacia la parte final que Dios no permite que se arranque todavía la cizaña hasta que no llegue el momento de la siega, hasta que no llegue el momento final, cuando es el momento en que debe arrancarse el trigo para seleccionar lo bueno y separarlo de lo malo. Y eso sucede en nuestra vida, toda nuestra vida, nosotros siempre afrontamos esas dos realidades, la realidad del bien y la realidad del mal. Aquello que queremos hacer y que está en el corazón y que de una u otra forma Dios nos está hablando porque nos invita a orar el bien. Pero aquello que nos va llevando a equivocarnos, a tomar malas decisiones, aquello que en definitiva se va convirtiendo en esa cizaña y que no permite que hagamos el bien. Hoy te invito, querido hermano, para que reflexiones que hay en tu corazón. Ese es el campo donde Dios ha sembrado buenas semillas, Dios ha puesto buenas semillas. Pero en el mundo, los enemigos han puesto la mala semilla del resentimiento, del odio, de la venganza, de la difamación, de la mentira, de la hipotresía, de la falsedad. Esa mala semilla que está llevando que tu vida caiga en actitudes erróneas, donde no solamente te destruyes, sino que también destruyes la vida de tus seres queridos. Esa mala semilla que está llevando a que tu vida simplemente termine lejos de Dios. Ábrele tu corazón a Dios, porque no quiere, no quiere arrancar tu vida. Él quiere sanear tu vida. Él quiere poder encontrar en ti lo bueno y separar lo que está mal. Y aquello que está mal, liberarte, sanarte, perdonarte, restaurarte, porque Dios tiene para ti una vida futura, una vida de perfección, una vida de santidad. Examínalo, abre tu corazón. Solo en tu corazón puedes abrirte esa experiencia de Jesús y permitir que Él, por tu fe, te sane y te restaure. Porque, querido hermano, usted y yo somos importantes para Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, entonces ya ahora sí entremos en lo que venimos, tenemos preparado para hoy, que es el tema de los siete aprendizajes que nos deja esa pandemia. O sea, el virus definitivamente no conoce fronteras, en un instante derribó las barreras y las distinciones. Gustavo, hablemos de estos siete aprendizajes. Uno de ellos, somos personas muy frágiles. ¿Qué podemos decir de eso? Tú introduciste este espacio con unas palabras que el predicador del Papa, que ha sido el predicador del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto y del Papa Francisco, planteó en la tarde el Viernes Santo de este año. Y yo quiero complementarlo con los elementos que él decía. Ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, religión, de credo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exultado el Padre, nos debemos desaprovechar esta ocasión. Nos hagamos tanto el dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios. No ha sido en vano. Esta es una rescisión a la que no le debemos de temer. Y yo quiero como plantear en ese elemento lo que tú me preguntas en esa primera instancia. La fragilidad. Los seres humanos, y esto es una exhortación que hizo el Centro de Fe y Cultura, es que lo tengo como muy cercano, porque nosotros somos un colegio en el que yo trabajo de orientación jesuita. Y desde ahí ellos, que son agentes de los jesuitas, pero pensando no solamente en el estilo y en la propuesta jesuita, sino en un pensamiento englobante del mundo, nos hablaron de esto. Nosotros somos muy, ni siquiera frágiles, muy frágiles. Y en esa fragilidad hay que entender que un agente microscópico pequeño en una dimitura impresionante ha llegado a poner en jaque la vida del hombre. Pero también nos ha mostrado que veníamos en un mundo y en unas circunstancias donde nos sentíamos llenos de egos y estábamos inflados en la vida pensando que todo lo podíamos. Llega algo diminuto, nos pone en una realidad clara y nos muestra que en ese sentido nuestra fragilidad llega a cualquier instancia. Es un elemento que nos toca, que va avanzando en el tiempo y que para algunos, ventajosamente, no genera ningún tipo de traza ni de daño, pero para otros los lleva a momentos muy difíciles y a otros aniquila su vida. Miren que ahí nos está mostrando un elemento clave. El ser humano se tiene que entender con la realidad de que una circunstancia pequeña destruye su realidad y que nos estábamos parando en un sentido de que de una u otra manera nos estábamos sintiendo grandes, poderosos, que dominábamos la naturaleza y es ella la que nos está diciendo hoy, nosotros tenemos otro poder. Una fragilidad que va asociada también a una actitud frente a la vida porque estábamos siendo inmisericordios frente al medio, frente a las cosas que teníamos, frente al cuidado del espacio, frente al respeto y la valoración por el otro. Entonces, quienes estaban más en circunstancias mejores nos importaban por los otros. Esa fragilidad nos puso a todos iguales. Esa fragilidad... Harvey. Sí, no, adelante con la idea y ya iré con una siguiente inquietud. Ni más faltaba. Perfecto. Y a partir de ahí nos demostró que no dependíamos de las circunstancias sociales, económicas, políticas o culturales, sino que en cualquier parte del mundo este virus puso en jaque una realidad que es nuestra propia humanidad y que se vio afectada y profundamente afectada en lo que podemos ser. Casi que nos dijo podemos acabarnos como humanidad. Muy bien, ahí está una gran primera conclusión. Enfatizó mucho en estas últimas palabras, Gustavo, en la palabra humanidad. Y es que otro de los preceptos, otro de los aprendizajes que también pregona este documento es precisamente que queden en la conciencia. Más allá de que termine la pandemia, la cuarentena, hay temas que son aprendizajes, indudablemente. En ese orden de ideas, un segundo momento, una segunda lección es que pertenecemos a una sola humanidad. Y en ello se rescatan temas como la colaboración, temas como el trabajo en equipo, dejar aspectos egoístas, tal vez muy individualistas, que a veces los seres humanos por infortunio presentamos. En ese orden de ideas, ¿qué resume ese segundo momento, esa segunda lección? Mira, el virus empieza en una ciudad china llamada Wuhan y hoy está en casi todos los países del mundo. Entonces, el pensamiento nos debería llevar a mirarnos como humanos, porque el que fue afectado en la China también puede ser afectado en Medellín, Colombia y puede estar viviendo las mismas circunstancias que de una u otra manera como ser humano tenemos que mirarnos. Antes nos sentíamos en un mundo globalizado porque teníamos muchas cosas, tecnología como esta, teníamos cosas que nos podían conectar unos a otros, pero lo que no habíamos pensado es que el verdadero sentido de humanidad lo construye otros valores y otras estructuras axiológicas que le dan más sentido a lo que somos. Tú tocabas ahorita el hecho de sentirnos comprometidos con los otros, el hecho de sentir que lo que está ocurriendo, el padre Alberto Restrepo, un sacerdote que era de la diócesis de Manizales y fue mi profesor en la universidad, decía con tanta fuerza y vehemencia lo que pasa me pasa. Entonces, ahí el sentido de humanidad es entender que lo que estaba ocurriendo allá no nos era ajeno porque a la hora del té hoy es real en nuestras vidas, que el enfermo de COVID-19 o del nuevo SARS, que es COVID-19, en esa perspectiva nos muestra que desde allá hasta acá, el límite de lo humano se fue planteando de otra manera y que la construcción que debemos hoy realizar como aprendizaje es entender que nos debe condoler, nos debe preocupar y nos debe ocupar toda la humanidad como tal. Nosotros no podemos seguir trabajando en perspectivas de espacios territoriales, de geopolítica, de circunstancias económicas, de líderes que los manejan, sino que debemos de tener un sentido incluyente y desde esa perspectiva incluyente, esas realidades que pasan allá y que hoy nos pasan a nosotros nos debe preocupar como seres humanos. No discriminarnos por una religión, por una postura política, por una circunstancia que vivimos. No, a eso le debemos de dar un espacio para dar entrada a un verdadero sentido de lo humano. No, ahorita el padre decía una cosa a la cual yo le quiero hacer claro. Entonces, listo, cuando llegue la vacuna, entonces estarán los que están vacunados y los que no, no. Todos somos humanos. Aquel que tenga el COVID, como aquel que no lo tenga, como aquel que esté sano, desde ahí tendremos que mirarnos. Y miren, cuando a usted le plantean cosas frente a ese fenómeno, a usted le aíslan su familia. El enfermo es de esa familia, pero puede afectar a toda una comunidad. Por eso nos hablan de distanciamiento, por eso nos hablan de un tapabocas, por eso nos hablan de una serie de connotaciones que está. Qué importante entendernos como aprendizaje de este fenómeno que somos una humanidad única y que en el sentido de lo que somos debemos hacer una construcción desde lo profundamente humano que está planteado en encontrarnos con el otro, valorarnos en la diferencia, entender que el otro me complementa como ser humano y posibilita muchas realidades y entender que el valor de la persona no está determinado ni por credo, ni posición socioeconómica, ni por circunstancias que se viven. Yo creo que es muy importante resaltar lo de humanizarnos. Es algo que lamentablemente olvidamos, perdimos, nos acostumbramos al activismo, nos acostumbramos a la consecución de cosas, nos olvidamos incluso de amarnos para amar cosas e incluso, con todo respeto lo digo, amar animales, olvidando la persona incluso con quienes compartimos el día a día. pertenecemos a una sola humanidad, es una construcción maravillosa a la cual debemos llegar todos después de esta situación por la cual estamos atravesando. Y hay un elemento que yo le quiero agregar ahí, no sigamos deshumanizando, porque es que deshumanizamos por muchas circunstancias. Voy a citar ejemplos, el padre ahorita hablaba de pensar en la gente de las cárceles, ahí hay un factor deshumanizante, entonces escuchamos que allá ellos tienen que vivir hacinados porque las posibilidades no nos dan, pero todos pedimos con fuerza, con vehemencia, que a una persona que se haya equivocado en la calle termine allá metida. Entonces, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde se ve lo humano ahí? Entonces pedimos justicia y clamamos esa realidad, pero se nos olvida que hoy esas personas que están allá están viviendo una realidad que los deshumaniza. Y vamos a pensarlo en eso, el señor que sale a vender y que escuchamos las personas que trabajamos en ese sentido, que les toca salir, están viviendo una circunstancia de que si no trabajan no tienen cómo comer, entonces en esa gran perspectiva es pensar ¿estamos mirando con humanidad la realidad? ¿O simplemente nos ponemos en nuestras cuatro paredes seguras que nos generan esa protección se nos olvida que el otro, ese próximo, ese prójimo está clamándonos como humanidad? Nos debe preocupar la incidencia de muchos casos, la gente que no entiende la gran posibilidad de entenderse desde posturas egoístas que yo me voy para la fiesta que hago lo demás no estamos pensando como humanidad y ahí hay un claro sentido o sea no pensemos solo esto superado el COVID superada con una con unos tratamientos con una vacuna volveremos a pensar en que los otros necesitan o solamente nos quedaremos pensando en otra vez en nuestro propio ¿qué es esa invitación de eso? de ser una sola humanidad es entender que hoy todo lo que resuena en el mundo la hoja que se cae te hace ruido en tu vida qué importante entender eso y que tenemos que tener un compromiso con esa humanidad ahorita el padre lo decía entonces humanizamos otras realidades y perdimos la verdadera sentido de la humanidad cómo es de triste escuchar y saber en las parroquias en los lugares en los cosas donde el viejito de tu casa está rinconado no hoy por el COVID sino por las circunstancias de vida en el último cuarto para que no sufra para que no tenga problemas hoy pero si lo miramos antes de marzo también estaba recondido allá metido en esos huecos de las propias realidades familiares porque no tenemos con qué pagar un asilo pero entonces dejémoslo allá y no nos metamos con él o con el niño que tiene problemas o con las dificultades que ocurren o con los elementos que llamamos de las personas de la calle como habitante en condición de calle pero les ponemos otras realidades indigentes eso no es hablar este aprendizaje nos tiene que poner a pensar en que todos el sacerdote tu Harvey Nati todas las personas que están aquí yo ahorita veía que aparecían personas valemos y tenemos una cosa que nos hace únicos y repetibles que es la dignidad humana por la cual aboga la iglesia y aboga la humanidad misma muy cierto Gustavo definitivamente tenemos que ser iguales o sea tratar de tener una sociedad equitativa no creernos más que los demás ese virus nos ha enseñado que definitivamente en esta sociedad no deben de haber exclusivos no debe haber gente excluida perdón en la sociedad cierto ese es otro de los aprendizajes que nos deja esta pandemia Gustavo no ser excluyente vamos a pensarnos el concepto de exclusión en la mirada que nos plantea también el texto pero también en la perspectiva de lo que las cosas pueden plantearse como tal y a mí me parece significativo hacer una cosa en ese sentido mirarnos en esa perspectiva de inclusión como un aprendizaje que nos permite asumir a los otros en esa realidad diferente y entendernos que de una otra manera lo que hemos ido debilitando es el tejido humano entonces hoy en nuestra sociedad estamos permitiendo y transitando circunstancias que nos tienen que preocupar yo tocaba ahorita uno la gente en condición de calle el trabajador informal pero me voy a las circunstancias que tienen que ver con las diferencias por ejemplo de intergeneracionales entonces no nos entendamos con los jóvenes de ahora porque son muy complicados no 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 eso es una actitud excluyente no 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 entonces no nos compliquemos porque es que con los sacerdotes ha habido problemas por sus circunstancias personales o por lo que ha ocurrido no 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 estamos siendo excluyentes no pensemos que la mirada de esto es trabajar en esa perspectiva un aprendizaje es entender entender que no debe haber en nuestra sociedad ninguna acción excluyente ninguna y mire lo que decía el texto que es de pronto lo que nos ha permitido hacer como un enlace muy interesante definitivamente el texto le propone a uno piso para poder hablar muchas cosas nunca se dijo en el texto arranquemos todo porque se perdía no convivamos con ese todo entonces hoy tenemos gente en cárceles gente con una orientación y perspectivas sexuales diferentes y todavía nosotros no entendemos esas realidades nos estamos matando en una perspectiva de lo político porque tenemos dos visiones llamadas izquierda y derecha como la quieran plantear que difícil es entendernos en esas realidades vamos a hacerla más sencilla aquí hay tres hombres y una sola mujer en este estudio que estamos trabajando virtual entonces en esa perspectiva tenemos que mirar a ese ser humano diferente es muy triste que nuestra sociedad haya tenido que construir un delito que se llama feminicidio que debía estar sustentado por uno que ya existe que llama homicidio que es matar al hombre que triste o sea no hemos sido capaz de entender que es que aquí el complemento lo hace el otro y que la perspectiva de la inclusión tiene que ser esa mirada abierta prudente propiciatoria para que todos los seres humanos seamos tenido en cuenta entonces que pasa con el COVID al COVID le da al rico al pobre al negro al blanco al azul al verde al que usted quiera llamar en lo que quiera de colores o en lo que quiera de circunstancias entonces uno dijo ah no 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 venga que es que te bajó en ese nivel pero porque no pensamos eso desde otra hora porque no fuimos capaz de pensar hoy que la violencia familiar que se está ocurriendo en estos espacios está hablando de factores excluyentes en la sociedad que porque nos tenemos que pelear porque si yo tengo una visión política y tú tienes otra tenemos que terminar conflictuados y ruptos como familia porque desde la perspectiva de tener un grupo a nivel de deporte Harvey lo tiene más conocimiento porque trabaja en esa mirada se genera en ese tipo de cosas entonces por un trapo nos tengamos que matar no la invitación de aprendizaje es entender que hoy más que nunca tenemos que ser capaces de agruparnos y miren lo que les estoy diciendo en una circunstancia donde yo no puedo tener contacto con otros o sea yo aquí vivo solo mi hermano vive en la casa del frente pero nos toca mantener ese distanciamiento en esa perspectiva pero no pensar en que ese distanciamiento lo podemos manejar en eso entender que quien te toca a tu puerta tocar no es físicamente te está invitando a que lo tengas en cuenta el familiar el anciano el niño la persona el papá el entender que hoy nos tenemos que ver cara a cara con gente que no queríamos estar porque la perspectiva nos ha mirado y nos ha puesto a mirarnos en una mirada más de comunitariedad de comunidad que no desde la perspectiva de lo que nos separa y divide que son muchísimas cosas y que cada vez nos debían de recoger más y romper esas esferas que nos plantean muy bien interesante lo que estamos viendo en directo hasta ahora sábado siete treinta minutos de la noche ustedes algunos podrán verlo también en diferido sin embargo todas sus preguntas sus saludos son bienvenidos paula andrea cano nos dice que excelente contenido orgelíacer lópez el popular jota lópez de la copa teleantioquia nos está saludando que bueno los periodistas deportivos también aquí en sintonía luna celeste también alba lucial satisaza dice dios y maría mi mejor compañía amén a todos gracias y que bueno que nos dejen este muro de facebook lleno de preguntas de comentarios de saludos obviamente vemos cantidad de gente allí interesante también plantearle preguntas a gustavo un gran especialista con un lenguaje muy claro avesado con experiencia en ese sentido vamos a fusionar sobre todo ese aprendizaje tres y cuatro gustavo el tres decía acertamos al reconocer y aceptar la verdad de los hechos y un poco me detengo también con el tema de la exclusión porque ahora claro hay oportunidades pero también hay mucha inequidad indiscutiblemente vemos que por ejemplo se habla de la educación virtual pero tal vez no en todas las zonas específicamente por ejemplo campos zonas rurales no tienen ese acceso a la educación virtual y también incluso en el tema salud no todos los hospitales en regiones alejadas en regiones vulnerables tienen esas mismas posibilidades ¿cómo aunar ese tercer y cuarto y sobre todo dejar un mensaje claro de cómo acertar al reconocer y aceptar la verdad de los hechos miren cuando hablamos de algo que es verídico es algo que tiene un asidero desde el hecho como tal y desde la realidad en la que se circunscribe entonces cuando nos plantea que acertemos en reconocer y aceptar la verdad de los hechos es entender primero que hay una circunstancia que hoy nos pone en peligro que hay un elemento que está atacándonos que apenas la cultura científica le está haciendo un trabajo paralelo para buscarle una solución a esa problemática pero también tiene que haber una mirada de entendimiento de que hoy hoy en esta realidad en la cual nos movemos como seres humanos hay muchas circunstancias que nos están mostrando efectos devastadores de lo que está ocurriendo aquí uno no tiene solamente que ver con lo que ocurre con la enfermedad y tú tocabas ahorita un elemento miren ayer hablaba con unos maestros de la alcaldía de Medellín de aquí en lo urbano y me decían que les está tocando saber que sus niños se tienen que salir a la calle para ver si el vecino tiene la posibilidad de conectarlos para ver si pueden recibir la información que manda el maestro eso es un hecho real es un hecho real que en muchas instituciones de salud hay una gran problemática frente a cómo llegan las personas para poderles tramitar algunas acciones frente a sus enfermedades porque es que sigue habiendo cáncer diabetes presión problemas de otro tipo entonces eso no va a dejar de ocurrir paralelamente a que sabemos que son los factores comorbes que permiten que una persona pueda fallecer más fácilmente o yo que soy gordito o las personas que tienen ahí ese tipo de cosas tendrán que vivir realidades en ese sentido entonces ahí hay un hecho muy claro no podemos dejar de desconocer primero que tenemos una precariedad que esa precariedad nos lleva a mirar en esa perspectiva a que tiene que haber de cara de los que estén en este lado una actitud responsable pero también tiene que haber un compromiso muy claro frente a quienes están siendo responsables de lo que va ocurriendo en asumir una actitud verdadera y válida frente a las cosas y desde ahí movilizar una realidad que nos permite y le permite a la sociedad tener claridad frente a lo que está ocurriendo para no entrar como en ese discurso que va digámoslo enmascarando y tapando las realidades es claro y es fundamental que nuestros niños están estudiando en unas condiciones muy complejas que no es lo mismo el que estudia en un colegio privado que el que estudia en un colegio público entonces se une a lo que vos pedías ahorita con el elemento exclusor porque el otro tiene que trabajar en la medida de lo posible que el gobierno lo que tuvo que hacer es salir a tocar la puerta y regalen computadores y cosas para que los niños puedan estudiar pero si vos tenés este aparato pero no tenés la realidad con que te llega la señal ¿cómo vas a poder aprender? si vos tenés un sistema de salud que precariza muchas realidades de las que van ocurriendo y que todavía limita muchas de las posibilidades de respuesta ahí hay otra problemática conexa a esta que nos conecta a un sistema de salud que tiene ciertas cosas y que le vienen trabajando y hay que reconocer o sea porque aquí tampoco es quitarle el trabajo y las posibilidades de las cosas si ha habido compromiso en el Estado en muchas cosas pero sigue habiendo en esos elementos hay grandes héroes no solamente son los médicos un maestro un padre de familia una persona que sale a trabajar y se expone todos los días pues se expone en términos propositivos de que sale con su careta o lo que llamamos máscara o lo que llamamos tapabocas que sale cuidando que maneja el distanciamiento social y que desde ahí verdadero y válidamente nos está diciendo que hay un compromiso por esa sociedad que necesita ser mirada con hechos reales lo que está ocurriendo tenemos una economía muy disminuida un veintipico de por ciento que puede llegar hasta el treinta por ciento de un desempleo rampante en nuestra sociedad y dónde está el compromiso frente a eso hoy se habla de una renta básica que es otra posibilidad que se ocurre en nuestro Estado pero también tenemos que pensar que eso va conectado con otras cosas que en un futuro podrán aparecer llamemos reformas tributarias mayores logros contributivos que desde ahí nos van a mostrar esa realidad tenemos que ir pensando cómo vamos a cerrar ese tipo de brechas cómo aquellas personas que tienen más privilegios pueden ir renunciando a ellos y la renuncia no es perder las cosas sino entender cómo desde una perspectiva yo quiero tomar un ejemplo no voy a hablar de la empresa una empresa en Colombia el nombre de la empresa específicamente esa persona se comprometió a mantener sus empleados y a seguir trabajando con ellos y hay otra empresa que le da mucha fuerza el trabajo femenino y ahora ya cambiaron no son las anfitrionas del espacio como ocurría anteriormente sino que ya salen en moto a poder ser las que van a transmitir la posibilidad de la venta de los productos que se hacen a partir de domicilios eso es un compromiso de una realidad que nos muestra que tenemos que hacer un viraje que quienes tienen mucho más pueden ir contribuyendo para generar ese desbalance irlo buscando más en equilibrio y dar la posibilidad que desde ahí esos hechos reales nos muestran una realidad diferente de cómo los podemos apuntar un compromiso de la iglesia la gente a veces le lanza muchos epítetos y durezas contra la iglesia pero quien ha salido desde el banco de alimentos desde saciar a trabajar por esas realidades estos espacios no perder la posibilidad de que en las circunstancias reales todavía tengamos eucaristías que no es lo mismo y no podamos comulgar para aquellos que somos creyentes pero por lo menos hay un compromiso real y eficiente de unos sacerdotes diciendo estamos haciendo eso cerrados los templos y hágase la gran pregunta ¿cuántas de las comunidades están diciendo ve que está comiendo el paro? por ejemplo ahí tiene que haber un criterio de verdad y de validez porque es que voy a citar el ejemplo puede ser que Julián Andrés Cano Echeverry tenga un trabajo que le permita sustentar eso bueno todos los sacerdotes tienen esa posibilidad y todas las parroquias tienen entradas él podría darnos esas posibilidades entonces miren que ese criterio de verdad es donde nos tiene que plantear cómo sociedad nos comprometemos en ese sentido ir quitando tanta vanagloria de las cosas llenarnos de tantas realidades que de una u otra manera no nos hacen sentirnos en ese en ese tener un claro criterio de verdad y de validez pero también entender cómo en lo poco que podemos hacer nos comprometemos muy cierto Gustavo padre sí tranquilo adelante gracias Nati no yo quiero hacer una anotación cuando hablamos de la iglesia no hablamos sólo de los curas de los religiosos hablamos de todos como bautizados y el compromiso de la iglesia es el compromiso de cada bautizado usted querido hermano tiene una tarea tiene una responsabilidad tiene una misión la iglesia está en su familia la iglesia está en ese vecino en aquella persona que te rodea y está pasando hambre está pasando necesidad a veces incluso es una realidad lamentable en nuestro tiempo actual vivimos en grandes edificios donde no conocemos a quien está al lado y quien está al lado usando solamente un muro que es el que separa tu casa de la del vecino puede estar pasando por problemas y dificultades incluso de hambre física o de otras necesidades que no conocemos pero que allí podríamos ejercer la caridad allí podríamos ejercer esa capacidad de bendecir la vida de los demás todos 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 tenemos ese llamado y esa tarea Nati así es padre muy cierto y complemento la idea Nati de lo que dice el padre hoy nos preocupamos mucho y nos dicen por las redes sociales que no incomodemos las personas que tienen enfermos que yo no sé que yo no sé cuantas debería salir alguien a decir vea yo le doy regalo a este mercado póngaselo en la puerta de la capa si le da miedo que no le dé el virus pero dígale a señora vea yo le estoy consiguiendo la comidita para que usted le dé el enfermo que puede ser que no vaya a morir ventajosamente pero por lo menos diga esa gente alguien salió a mi encuentro alguien salió a socorrerme a tráemelos desde cualquiera de los lugares cercanos a mi casa la comidita con que yo pueda darle el caldito a esta persona que supere esos 14 días 15 o 16 o más días que ocurran para que eso salga adelante entonces miren que ahí quiere haber un acoso elemento claro y quiero ser muy en ese sentido claro debe haber un compromiso con lo que es verdadero y válido y en los medios de comunicación debe haber un gran sentido en esa fuerza pero también trabajar en una perspectiva también esperanzadora porque a ratos sentimos que el desbalance se da mucho frente a lo negativo entonces claro la gente oye noticias a las 12 del día hasta las 3 de la tarde y luego en la noche y queda con la cabeza grande pero también tiene que haber una visión esperanzadora propositiva animada que diga la gente vea listo si esto está duro pero de esto salimos hay unas posibilidades o sea unas lecturas que también muestran la verdad no disfrazada pero que también de una perspectiva de esperanza lo que dijo el Papa ese día estamos todos en el mismo barco que hizo una experiencia muy significativa de hacer una bendición especial que está propia para la época de Navidad y de Pascua y que él se atrevió a ser diferente es mostrarnos que todos viajamos en ese mismo barco y que estamos viviendo una misma realidad pero que desde una misión esperanzadora y humanizante vamos a tener otra perspectiva entonces ahí la verdad juega un papel importante en la mirada propositiva muy cierto Gustavo es muy importante ver en los medios de comunicación y nosotros que hacemos parte de los medios de comunicación Harvey y yo es muy bueno uno ver noticias positivas que nos estén mostrando las personas que se están recuperando que si las vemos pero no tanto no vemos tanto ese tipo de noticias sino más lo negativo los muertos los infectados y eso psicológicamente claro lo torpea a uno y también me gustaría mucho ver noticias pienso yo que la de nuestros seguidores también es importante que vean pues que les gustaría ver eso y son noticias que realmente nos muestran cómo va la evolución de la vacuna si realmente si hay una vacuna o pues o cómo es o sea mostrarnos más cómo está viviendo lo internacional por ejemplo ahora últimamente ya lo internacional no nos lo muestran los países de España los que realmente ya de pronto han superado la crisis entre comillas o cómo están viviendo porque a ellos pues obviamente les llevó el virus primero que a nosotros entonces eso es algo que a nosotros nos inquieta porque es bueno también seguir viendo esas noticias internacionales no sólo lo de Colombia sino también lo internacional y adicional cómo va la evolución de la vacuna los científicos entrevistas con científicos pues pensaría yo que eso es muy importante ¿y tú qué piensas Harvey? Sí, totalmente tú como padre Julián era interesante para abordar aquí en Tertuleando con tu parroquia ¿por qué no traer algunos periodistas o algunos jefes de redacción o directores de noticiero? me parece que desde el punto de vista de lo que bien expresó Gustavo lo que refrendó Nati uno que ha pasado por los medios de comunicación sabe que deberíamos ser orientadores de otra opinión pública mal que bien claro eso termina contaminando a las personas a veces de pesimismo a veces de dolor a veces de una carga emocional muy fuerte yo creo y por fortuna quienes venimos del sector deporte que nos hemos dedicado a contar noticias positivas alegrías emociones momentos de unidad momentos de festejo yo creo que en parte tendríamos que hacer esa analogía también está bien no desconocer una realidad están pasando cosas y eso no lo podemos ocultar pero de igual forma creo que tenemos que llevar a soñar a invitarlos a construir esos valores y los medios de comunicación los medios de comunicación como esa capacidad que tienen de aglutinar masas y ahora más que nunca ahora que indefectivamente están más pegados más concentrados frente a la pantalla de la televisión que están más pegados de las redes sociales y que con respeto también lo vamos a decir a veces en las redes sociales sale cualquier persona a decir cualquier tipo de cosas muchas veces lo que denominamos las fake news pues obviamente lo que hacen también es desinformar entonces yo creo que no estaba en el libreto pero las palabras de Gustavo Perón muy sabias obviamente y en ellos también hay que decirlo que extiende a padre en todos los medios de comunicación como tal y las personas porque muchos a veces les llega un mensaje también son irresponsables lo digo con todo respeto cuando comparten cosas que no son así es miren Harvey si Gustavo bien puede adelante a mí me parece a mí me parece muy valioso ustedes dos que están en los medios y que trabajan en esa perspectiva algo muy bonito que está diciendo Harvey le quiero hacer mucha fuerza qué bueno que si hay que presentar la realidad nadie va a decir que no vamos a hablar de estadísticas y de números y de cosas como eso se hace pero qué bueno también que mostráramos las acciones muy propositivas que sea que quedan muy pequeñitas en relación a lo que ocurre por ejemplo mire que el deporte ha hecho una gran fuerza y una gran señalamiento mañana por ejemplo se van a ir nuestros grandes deportistas hay que orar mucho para que ese vuelo vaya en mayor tranquilidad y en beneficio para que ellos se vuelvan y se están en Europa y vuelvan a darnos unas alegrías bien significativas y propositivas que les vaya muy bien orar por ellos animarlos a ellos a que vuelvan a conectarse a esos elementos ahorita Natalia preguntaba hacerle mucho seguimiento a lo que está haciendo la Universidad de Oxford de Inglaterra el trabajo que están haciendo los rusos frente a una posible medicación y elementos de vacuna seguir haciendo seguimiento que hay otras hay otras empresas farmacéuticas que se quieren comprometer y decir que van a proponer una cosa que tenga que ver 50% con los países en gran desarrollo y 50% con los países en día de desarrollo que somos los nuestros para que cuando se ocurra un fenómeno ya sea de vacuna o de medicamentos haya una equidad frente a eso eso es importante hacerlo ver para que para que la gente sienta que si bien afuera está la problemática también en el resto del mundo hay gente batallando desde el deporte desde la vida científica desde la capacidad siendo realista con lo que está ocurriendo una gran posibilidad de que tengamos una respuesta propositiva frente a eso los trabajos que están haciendo en nuestro país por ejemplo miren lo que acaban de hacer muchachos de la universidad de Antioquia y de la escuela de ingenieros de generar ventiladores en ese sentido o sea aparatos para soporte de ventilación aquí en Medellín eso hay que hacerle duro y fuerza porque eso es verídico está apoyando nuestra crisis pero también está diciendo que hay una capacidad de salida del otro a buscar una solución a la problemática que ocurre yo creo que es muy importante que afrontemos esta realidad desde lo positivo nosotros podemos ser buena noticia desde lo que estamos haciendo y es bueno y eso que es bueno poder mostrarlo para que muchos otros también lo hagan incluso y llamo la atención frente a una realidad que uno encuentra siempre por las redes sociales Facebook Instagram que se yo todos estos medios donde las malas noticias son las primeras que siempre se están mostrando y eso contamina totalmente las redes lo que es negativo lo que es impositivo lo que genera perturbación incomodidad claro inmediatamente se convierte en algo viral pero aquellas buenas noticias son las que deberíamos darle más fuerza porque son las que van a motivar son las que van a animar son las que van a alentar son las que van a fortalecer la vida de las personas por eso es importante a todos todos los que tenemos la posibilidad de hablar de escribir de compartir hombre siempre ser buena noticia a la vida de los demás hacer evangelio vivo a la vida de los demás Gustavo otro de los aprendizajes es la vida interior como eje de la transformación ¿qué podemos decir de ese aprendizaje? yo pienso y creo porque lo vivo a nivel personal y aquí habla Gustavo Soto me voy a quitar de cualquier otra realidad que el verdadero sentido real de todo esto que la vida nos propuso es volver a nosotros y volver a nosotros como ese sentido real de ese elemento y voy a utilizar un elemento muy cristiano de esa perspectiva de santuario y templo que somos trabajar una vida interior que nos permita establecer una relación directa con el otro el próximo con lo otro que es el medio circundante y una relación muy clara con Dios en la cual nosotros entendamos que Dios no es un bombero ni es una paga incendios es un ser que acompaña tu vida y que desde una perspectiva voy a utilizar aquí una mirada muy jesuítica de un discernimiento nos permite entender una realidad de otra si nosotros tenemos un piso espiritual en nuestra existencia eso se lee de otra mirada si nosotros tenemos un cultivo por ahí de esa es la palabra cultura de ese sentido de una vida interior con nuestros bemoles con el pecado con todo lo que queramos llamar con nuestros lados oscuros o como lo queramos decir encontraremos más fuerza y más realidad en eso el Papa Francisco perteneciente a esa comunidad nos ha mostrado como de una u otra manera podemos seguir caminando trasegando eso en una realidad que nos permita piso y sentido que importante que cultivemos espacios de oración que importante que entendamos que en el encuentro con el otro estamos posibilitando una realidad que nos plenifica y nos edifica que importante que entendamos que en la vida sacramental hoy limitada por unas realidades circundantes no se puede perder en unas dinámicas que hoy las parroquias la arquidiócesis y otros elementos nos están propiciando entender que nosotros podemos como familia vivir como una iglesia doméstica concepto de hace muchísimos años que fue traído por el Papa Pablo VI pero que responde a otros elementos más antiguos en nuestra fe de hacer un lugar para que allí en cada uno de esos lugares lo decía muy claramente el canal Televiz para la Semana Santa esos lugares se conviertan en cada uno de esos templos que importante que trabajemos en eso cultivar la vida interior es entendernos y entender lo que está ocurriendo pero entendernos en esa mirada en una mirada esperanzadora en una mirada que tiene sentido y piso en una vida espiritual que se fortalece en la vida sacramental o ilimitada por las circunstancias pero en la vida del compañero y la vida con el otro y en ese sentido que encontramos de nuestra existencia como tal esto es vida espiritual el hecho de que ustedes se la hayan jugado dos periodistas y un sacerdote en una comunidad parroquial para que le hablemos a la comunidad y tenga un espacio de fin de semana para escuchar a las personas que puede ser que no seamos las más tesas pero que le estamos poniendo un sabor de Dios a esto está dando sentido a lo que somos y que cada cual va a sentir que desde otras dinámicas la presencia viva y eficaz de Dios se presenta miren nosotros somos agentes de Dios y nosotros le estorbamos hay veces mucho a Dios que bueno que no le estorbáramos tanto y que en nuestra realidad grande como la mía o más delgadita como la de los otros pudiéramos darle espacio para que fuera la voz fuera el animador fuera el que impactara muchas realidades usted conviértase en eso hay veces no somos más que no leer solamente el texto con todo el respeto pero convertirnos en ese evangelio que le diga al otro crea tenga fe anime se vaya por delante mire que de esta hemos salido Dios no ha dejado las cosas aparecía un Cristo que ha acompañado todas las celebraciones en el Vaticano que ha sido el que fue capaz de sustentar la realidad de la peste es que el Cristo no es el que quitó la peste fue la fuerza del Espíritu de Dios hecha realidad en cada uno de nosotros la que le da sentido a eso hoy la gracia está más presente y yo le quiero dar mucha fuerza y quitando la perspectiva ninguno de nosotros ni Natalia Gómez ni Harvey ni Gustavo nosotros somos saberdotes no la fuerza del Espíritu se hace eficaz eficiente y real en cada una de estas acciones no le podemos dejar de pensar a esto no le podemos seguir dejando perder en eso en momentos de oración en la capacidad del encuentro en el ánimo que le podemos dar en la vivencia sacramental que se está viviendo desde otras perspectivas pero también en el sentido humano de que cada vez si nosotros no le estorbamos a Dios Dios hace más obra en cada uno de nosotros muy bien interesante habíamos planteado un programa de 30 minutos se nos ha ido extendiendo producto de lo ameno de lo útil de lo enriquecedor y obviamente pues allí ha estado la gente que se ha mantenido conectada vamos a señalar una última lección Gustavo y yo creo que esto es afín a todo lo que hemos venido hablando a manera de conclusión si bien en el texto se habla de instituciones públicas siempre del servicio del bien común creo que esto sirve para todos hablábamos de la comunicación hablamos de cada una de las personas y es vernos en un nuevo liderazgo ante esta situación textualmente este documento bien interesante que bien vale la pena recomendarlo si nos puede decir también cómo y dónde lo podemos encontrar dice que el nuevo tipo de liderazgo público ha de caracterizarse por el servicio la empatía la honestidad la capacidad de rendir cuentas el cuidado de los más frágiles la apertura a la crítica y la participación ciudadana y concluye diciendo que este tipo de liderazgo es el que se espera de la capa dirigente de la sociedad integrada por políticos empresarios académicos religiosos profesionales y agentes de la cultura es decir casi que todos estamos ahí inmersos no solo la clase política se trata de aquel liderazgo fresco sensible dialogante y visionario tú tocas un elemento que yo le quiero hacer fuerza es que hay una palabra que está en el texto también y ahorita les digo dónde pueden acceder al texto tanto ustedes tres lo tienen y lo pueden hacer público es una visión que como les dije el centro de feculturas ha querido y yo me lo quise abanderar también para trabajar en esa perspectiva cuando hablaba con Natalia para estar acá Unbutú dice yo soy porque tú eres el sentido real de hoy es que la institucionalidad pública es cada una de las acciones que cada ser humano cada ciudadano ejerza en la vivencia de lo que hace porque hemos dedicado a señalar que responsabilidad del Estado que debe tener unas robustas instituciones para trabajar pero tiene que haber un compromiso también de quienes somos ciudadanos en la vivencia de lo que tenemos que realizar no podemos seguir siendo señaladores de un fenómeno como lo llamamos la corrupción pero nosotros si permitimos ciertos niveles de corrupción ahí como mantenidos como sociedad aquel que transgrede una fila que paga un elemento específico para otro aquel que se permite ciertas cosas en esas pequeñeces es donde vamos a mirar que la sociedad construye las grandes potencialidades negativas que tiene nuestros líderes tienen que salir de sus egoísmos y de sus egos para salir al servido y al sentido real de lo que se llama servir para los jesuitas y lo voy a hablar así que debe ser un mandato universal para mí se es más cuando se sirve pero también se le da sentido en esa perspectiva el servicio debe ser la bandera con la cual cualquier persona en cualquier circunstancia en cualquier servicio público o privado debe trabajar en su vida y no pensar en un servicio en el cual usted se planifique en muchas realidades y se vuelva más grande sino que usted engrandezca en paralelo la comunidad en la que vive qué importante que entendiéramos que hoy los liderazgos tienen que estar más claramente hechos para quien sale el encuentro con los otros y posibilita el desarrollo de grandes capacidades estos espacios las realidades que se están viviendo que haya permitido que un líder de una comunidad el sacerdote o párroco haya permitido que otros actores hayan pegado a esa realidad ustedes son hoy líderes en esa parroquia porque ustedes le están hablando al corazón de cada uno de los fieles y no es solamente el sacerdote entonces el fortalecimiento el robuste de las instituciones públicas está orientada a la capacidad que se tiene de ese sentido de yo soy porque tú eres y en esa gran medida estamos dando sentido a ese ese unbutú ese elemento por allá que sale de nuestra África y de nuestras raíces que tiene nos está invitando a que en el sentido de las realidades el fortalecimiento de lo público parte de cada ciudadano del respeto que se tiene del entendimiento de que si yo hoy después de un tiempo porque los bancos en las circunstancias con las crisis y las cosas negativas que tengan tengo la posibilidad de pagar pues pague pero que también los agentes públicos no usufructen inadecuadamente las cosas o con lo que ocurre hay veces que vemos en las redes sociales que nos dicen hay que vea que es que nos están cobrando más ahí debería haber un sentido más social ese sentido de lo que hoy señalabas nos tiene que plantear eso tiene que haber una ética que no tiene que ver tanta conectividad con lo moral que nos permita universalizar muchas de las acciones y que quien se comprometa frente a lo público sea capaz de entender que sus actos van a tocar realidades humanas en él y en los demás entonces ese yo soy porque tú eres ahí debe haber un gran compromiso de quienes estamos viviendo en esta sociedad y voy a ser también muy claro y me parece importante que nosotros salgamos también de esa ignorancia que decíamos ahorita frente a la verdad y es no dejarnos echar el mismo cuento ver que hay otros seres humanos que se están comprometiendo frente a muchas acciones y que con ellos deberíamos hacer una llave para eso pero que no en las próximas elecciones de unos dos años aparezca otra vez el tamal los 50 mil y las otras realidades que aparecen que de una u otra manera nos vuelven a devolver a unas circunstancias muy negativas que bueno que hubiera un compromiso desde esta perspectiva decir nuestros dirigentes tienen que ser gente humana que puede tener errores y los va a tener pero que sea capaz de comprometerse con el sentido de lo público como un servicio como una realidad que pone mis capacidades mis liderazgos al servicio de los demás en pro y en beneficio de una comunidad que tiene que ser cada vez mejor en los mejores y con los mejores muy bien así es padre vamos llegando al final de este programa como decía Harvey es un programa que siempre lo hacemos de media hora y nos extendimos un poco más un tema muy interesante gracias a todos los que interactúan con nosotros Emanuel Alejandro nos comparte un comentario muy bonito este virus nos debe enseñar a todos a ser Cristo para los pobres y ver y vivir ese Cristo en cada uno de nosotros Padre Julián vamos llegando ya al final de este programa entonces así es se nos fue rápido el tiempo de verdad que ha sido una noche maravillosa Gustavo compartir contigo tu experiencia tus conocimientos y esa gran riqueza que Dios te ha regalado a lo largo de estos años de vida un saludo muy especial a Lucelena Restrepo quien nos dice gracias por poder compartir con ustedes de este espacio tan enriquecedor un saludo también a Camilo Londoño que gran noche que gran invitado excelente saludos a todos un saludo muy especial a todos y cada uno de los que a través de este medio se vinculan a este programa que nos permite crecer enriquecernos y disponer nuestra vida para el servicio para el bien común uno de los principios de la doctrina social de la iglesia donde todos todos somos actores responsables para estar al servicio de los demás Gustavo que rico compartir contigo y gracias por acompañarnos en esta noche yo quiero cerrar con algo que dice el texto para quienes hemos encontrado en la figura de Jesús de Nazaret nuestro principal referente de transformación la pandemia lo que ha hecho es recordarnos que seguimos teniendo por delante grandes retos y un largo camino de transformación personal y social tratando de llegar a ser hombres y mujeres tal como él demostró que era posible Jesús fue capaz de batallar nosotros sigamos capaces y siendo capaces de batallar todas estas realidades muchas gracias a esta parroquia a Natalia a Harvey yo no sabía o sea me sentía hoy cuando yo decía ese Harvey yo después me puse a pensar aquí para adentro ese señor es periodista yo con quien estoy hablando en algún lado y esta muchacha cuando dijeron que en medios de comunicación yo decía no no o sea yo me siento aquí pues como el más importante vean muchachos yo vine aquí simplemente a dar un pequeño testimonio y a creer que creyendo somos más amén la verdad gracias por la virtualidad gracias por esas palabras yo sé que a través de su sabiduría de sus versiones de sus conceptos obviamente y sobre todo en un lenguaje escano social amigable a través de esa experticia logra hacerla muy digerible para todas esas personas que están ahí conectadas yo sé que es un mensaje padre que llega al corazón a la mente de esas personas que están ahí conectados con nosotros y ese es el propósito de Tortureando con tu parroquia ya lo hemos reiterado una y otra vez vea lo que nos decía también allí Gloria Zapata Salazar las muestras de gratitud los gestos de fraternidad son interesantes y hoy pues muchos obviamente frente a esta situación muchos tal vez angustiados otros sin programa entre comillas que hacer porque obviamente hoy todos estamos en casa nos debemos cuidar pues obviamente yo creo que estos espacios son fenomenales si no mire todo lo que nos dice aquí las personas Stephanie Ramírez gracias por compartir estas bellas palabras con todos los que nos conectamos le voy a pedir a Nati que ponchemos allí varios de esos comentarios finales de una feliz noche para todos que Dios los bendiga que nos decía Gloria Zapata también voy a dar paso a ese mensaje porque una conversación dice muchas muchas gracias excelente tema fue muy enriquecedor para todos nosotros Dios los bendiga y una feliz noche y nos podría Viviana Ocampo muchas gracias muy interesante el programa feliz noche nos podríamos quedar Gustavo leyendo eso nos emociona el poder estar en contacto con todas esas personas que no nos conocemos pero que ahí detrás de la pantalla están pendientes de todas estas palabras Gustavo un inmenso gusto y será hasta una próxima que sigamos tartuleando muchas gracias a ustedes al padre a Natalia y a Tijarvi y a la comunidad más que habernos escuchado pongan en práctica cosas si ponen una dos o tres unita que les sirva para que sean mejores seres humanos muchas gracias bueno y antes de terminar queremos invitarlos a todos ustedes para que se conecten todos los sábados a las siete de la noche este es su programa tertuleando con tu parroquia historias de vida venimos con temas dentro de ocho días vamos a tener también un tema muy interesante vamos a tener una hermanita una monja Sor Selfie quien ahora está ayudándole mucho a los jóvenes una monja muy extrovertida muy diferente entonces para que todos ustedes se conecten con nosotros dentro de ocho días Harvey que piensas pues de este programa que vamos a tener también dentro de ocho días tan interesante vamos también a tener temas como drogadicción alcoholismo vamos a invitar expertos para tratar de estos temas y de los habitantes de calle padre Julián esto ha sido el libro para decir que la gente nos proponga temas así que escríbanos en este instante nosotros no somos los únicos que decimos este o tal lo cual no ustedes nos van sugiriendo temas lo de Sor Selfie creo que va a ser también ganador como hoy con Gustavo Soto obviamente el hecho de que tengamos precisamente pues a una hermanita que es muy curiosa que ha sabido aprovechar las redes sociales los medios para evangelizar que su misión pastoral obviamente la está cumpliendo con creces y se ha hecho ya famosa hay que decirlo en ese término una persona que le gusta hacer parodias le gusta contagiar a los jóvenes de ese buen espíritu a través de herramientas como el Instagram como TikTok ya la vamos a ver además siempre con un carisma con una sonrisa yo sé que eso va a ser encantador también padre Julián además es vecina de la parroquia es del colegio Jesús María ahí pegadito o sea lo que pasa es que están hablando de gente propia de la tierra y eso es muy valioso Gustavo lo esperamos y esperamos que le diga todo el mundo claro de hecho la hermana la hermana vivía detrás de la casa cural la hermana Marta al igual que el grupo de religiosos de la comunidad Jesús María quienes ahorita pues están allí ubicadas en el colegio es curioso ver una hermana adulta también haciendo parte de estas parodias del TikTok que es algo tan novedoso pero que sé que es un medio de una forma de evangelización ya la tendremos en ocho días compartiendo con nosotros en Tertuleando con tu parroquia a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros por interactuar hasta una próxima